¿Qué miras? Un abogón conjunto, tío Que te lo quieras comprar, ¿no? ¿Y no has tenido tu ahorro? No Siempre haces lo mismo, ¿eh? O sea, tienes más de mil euros El ahorro de reto Y no te lo traes para comprarte un pantalón Que a ver cuánto vale 11 euros ¿Y qué? ¿También quieres conjunto con eso, no? Claro, y también quiero grabar la muceta Que vale Otro 11 euros, 22 euros ¿Y no te lo traes? ¿Qué quieres que te lo compre yo? Esto es que es increíble Vale, pues, Lucy, Lucy, Lucy Re toro el día, mira Estamos en sala y dices que te quieres comprar eso, ¿no? Pues yo te lo voy a comprar Sí Haces la cogida Si haces la cogida Te lo compro ¿Cuánto intento? Tres intentos Venga, empezamos ¿Ya? Tres, dos, uno, cuando quieras Uno Cuidado Dos Vale, ya Re conseguida He hecho la cogida Dios Venga Vamos a comprarte Vas Venga ¡Gracias!